Música Estamos frente al local de Dinadi y venimos a denunciar a este organismo que teóricamente defiende a quienes son víctimas del racismo por eso venimos a denunciar la complicidad de estos organismos del Estado que hablan y hablan contra el racismo y cuando hay acciones de racismo en concreto no hacen absolutamente nada Yo vengo acá porque hice las dos denuncias diferentes porque sufrí en dos episodios, en dos clínicas uno en una clínica privada y otro en un hospital público no es que yo trabajo en el hospital, sino que yo trabajo para el SAME donde yo iba a hacer un traslado hice la denuncia ante el Dinadi y en el primer caso las actuaciones fueron malísimas parece que la gente que trabaja en el Dinadi no sabe lo que es el racismo no sabe como tratar esos casos tan delicados porque el racismo mata y nosotros llevamos en nuestra sangre todos esos traumas ancestrales hicieron una etapa de conciliación sin mi consentimiento a ver, como se pone una víctima conciliar con su opresor eso no se hace lo que se hace es tratar de encontrar justicia después hablaremos de conciliación si la víctima quiere eso no se puede obligar a una víctima a conciliar a su agresor o a su opresor es como en Argentina, que yo vivo en Argentina decir a la gente que han sufrido de la dictadura militar que se concilian con los dictadores eso es lo que quieren decir no, no se puede lo que quiero es justicia porque el miedo no tengo y nunca tuve miedo ¡Basta ver racismo! 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 ¿Qué es el racismo? nos preguntamos nosotras en las domitilas el racismo no es solo una discriminación es una práctica que viene desde la conquista cuando vinieron los españoles a conquistar América ya se basaron en esa teoría de que todos los pueblos que estaban acá eran inferiores por eso se podía violar a nuestras mujeres se podía robar la tierra se podía hacer lo que se quisiera cuando luego traen a las personas esclavizadas de África vuelve otra vez la teoría de la colonia española de la colonia española a decirnos que las personas esclavizadas son inferiores entonces no confundamos el racismo es colonial está en la cultura está en el estado colonial argentino por eso cuesta tanto combatirlo ¡Basta de racismo! ¡Basta de racismo! ¡Basta de racismo! ¡Basta de racismo! No tenemos que dejar pasar más la violencia racista que se viene sosteniendo desde que los españoles pisaron esta tierra ¡Basta de racismo! ¡Basta de racismo! ¡Basta de racismo! y bueno, hablamos con dos del INADI junto con las otras compañeras. Están en el proceso de audiencia donde van a citar a los testigos para poder hacer el dictamen. Uno se comprometió para hablar con la directora otra vez del hospital. Como yo vengo siguiendo con el hostigamiento del hospital, no es que algo pasó y se quedó ahí, sino siguen con este hostigamiento. Así que lo que se comprometió, van a hacer una nota, una reunión con la directiva del hospital para ver cómo se para eso. Por lo menos yo tengo que trabajar y no puedo estar trabajando en esta situación, porque psicológicamente no estoy bien. No estoy bien. Así que en esto nos quedamos. Vamos a ver cómo se mueve. Entonces el INADI que nos dice, que bueno, que ellos están para hacer el proceso para demostrar que hubo discriminación y racismo. Y entonces les decíamos, pero bueno, ¿y ustedes dónde estaban para atender a Dafne, que es la víctima? ¿Por qué hablaron con las agresoras? ¿Por qué había pedido de reconciliación con las agresoras? ¿Y Dafne? ¿Y Dafne? ¿Que quién contuvo a Dafne? Sus compañeras, sus compañeros. Dafne sufrió una depresión, sufrió un bajón psicológico, un estado de shock. Una mujer que ha estado en la pandemia salvando vidas, horas y horas de guardias, que tendría que tener un homenaje. Hola, compañeras, compañeros, compañeres. Tenemos que entender, de una buena vez por todas, que cuando hagamos una denuncia, tiene que decir discriminación racial. Solamente que diga discriminación no sirve, queda cajoneado. Acá es un hecho de racismo. Y quiero que entiendan, y me gustaría que cada uno de ustedes siga el caso de José Delfina Costa Martínez versus Argentina, asesinado, en esta ciudad de Buenos Aires, en 1996, que 24 años después, la Argentina, hoy día, tiene una condena internacional por el asesinato del compañero en manos de la policía de la ciudad. No podemos entender de que estamos en el siglo XXI, 2022, de que hay cosas que siguen pasando. Estamos en 2022, pero sin embargo, vemos políticas que están todavía en el siglo XIV. No podemos seguir permitiendo eso. ¿Qué hubiese pasado si Dafne hubiese suicidado por el racismo? Hoy en día vemos que cualquier persona sale a hacer su coming out. Hoy en día estamos en un siglo en donde percibimos, vemos niños que salen del clóset como asesinos. Personas que salen del clóset como asesinos. Y ella tuvo que lidiar con esto. Sí, el daño está hecho. Puede ser que no la ven, que no está rota, pero con una disculpa no basta. Porque siempre vienen a decir que hay que disculparse. O sea, te abofetean, te violan, me vas a hacer una disculpa. ¿De qué me vas a hacer una disculpa si me abofetean, me matan? ¿De qué? La disculpa no cura la enfermedad. ¡Van a caer racismo! ¡Van a caer racismo! ¡Van a caer racismo! Gracias por estar. Gracias por el aguante. Y nos vemos en la lucha, compas. ¡Gracias!